¡Buenos días! Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días Barrio de las Letras. Seguimos con la semana de la madre, la semana de la mujer, y hoy os traemos dos mujeres impresionantes. Ana Sullivan y Helen Keller. Ana Sullivan fue una mujer ciega que ayudó a Helen Keller, una niña sordociega, a comunicarse. Y la convirtió en una de las mejores oradoras del siglo XX, superando todos, 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 todos los límites que nadie jamás hubiera pensado que se pudieran superar. Esta historia fue recogida en una película dirigida por Arthur Penn. Y ganaron tanto Anne Bancroft como Patty Duke, la actriz principal, Anne Bancroft. Y Patty Duke, haciendo de Helen Keller, la mejor actriz de reparto. Os pongo un extracto de la película para recordar la fuerza de las mujeres, el amor, la valentía. Y cuidado, también la exigencia para superar situaciones difíciles, retos, complicaciones, conflictos. Así somos las mujeres, así somos las madres. En este momento, Anne Bancroft, haciendo de Ana Sullivan, acaba de tener una pelea muy fuerte con Helen. Y lee algo de su diario que la motiva a seguir trabajando. ¿Cuánto correrían a salvar a esta mujer si hubiera quedado sepultada viva en un derrumbamiento? Y trabajarían con de nuevo hasta librarla de la muerte. Pues bien, si alguien tuviera tanta paciencia como de nuevo, podría desolverla. Este es uno de los puntos de giro de la película más importantes. Son los recuerdos de Ana Sullivan. Que le hablan de que tiene que ayudar a Helen Keller. ¿Y cómo le echó ella por ir a la escuela y convertirse en una grandísima profesora? Podría despertarla al conocimiento de su naturaleza inmortal. La posibilidad es muy pequeña, pero con otras menores. Hubieran hecho esfuerzos desesperados por desenterrar. ¿Y acaso la vida del alma es menos importante que lo del cuerpo? ¿Acaso la vida del cuerpo es menos importante que la vida del cuerpo? Cultura para el diálogo. Cuidado para nuestros mayores. Amor. Gracias, barrio de las letras. Volveremos a vernos. Volveremos a abrazarnos. Todos tendremos dignidad. Viva el día de la madre. Viva la mujer. Viva la mujer.